¿Qué tal mi gente? Bueno, se acabaron los privilegios para Paloma Roca sola, ¿no? Y es que parece ser que la relación entre ella y el rey Felipe, su yerno, no pasa por su mejor momento toda vez que se está enterando el rey Felipe cada día que pasa de nuevas circunstancias las cuales, pues bueno, su suegra estaba siempre tapando y ocultando e incluso, bueno, al final una cosa es que tu mujer, en este caso la reina Leticia pues bueno, él pueda entender, oye, como madre que la puedes tapar un poco, bueno, hasta cierto límite el hecho de que sea su madre no significa que le tengas que tapar todo es decir, si hace algo mal, como madre también le tienes que decir, oye, sé sincera, déjalo pero claro, es que ella no quiere perder ese estatus social y económico que tiene siendo la reina Leticia, pues eso, una de las personas más poderosas de España y además, por ende, ese estatus social no lo quiere perder ella el hecho de que sea la madre de la reina, no es lo mismo ser la madre de la reina que, oye, se divorciasen, imaginar un hipotético caso y ella pasase a ser, pues, una plebeya más, ¿no? Ya no podría ir por palacio y demás pero evidentemente el rey Felipe no quiere pasar por alto estos, bueno, estos detalles feos por parte de Paloma Roca Solano y, bueno, cada vez tiene más decidido que, bueno, le ha prohibido la entrada a Zarzuela como con ese privilegio que ella tenía incluso por delante de las propias hermanas y el propio rey Juan Carlos I del rey Felipe VI con lo cual, pues, bueno, eso hace que vuelvan a estar en el mismo rango todos y que haya bajado un escalón eso de entrar a la hora que quería, cuando quería y las horas que quería por palacio como si fuera suyo se le acabó el rollo a Paloma Roca Solano según un medio digital, así que, si os parece, comenzamos Tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser duro volver a Zarzuela y que te digan, no, 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 perdona no, no tiene cita es como, guau bueno, en la casa de mi hija bueno, no en la casa de tu hija en la casa real tu hija está viviendo aquí pero ahora mismo no se le requiere con lo cual ya se le llamará si hacemos ya se lo piden tanto su hija como su yerno en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen en Blau y es que, según titulan Felipe VI la pone de patitas en la calle después de 19 años de abusos en Zarzuela el rey Felipe VI limita las entradas y salidas de palacio durante casi dos décadas Paloma Roca Solano ha sido un pilar fundamental en la vida de la familia real española su relación estrecha con Letizia y Felipe se consolidó tras la boda real y se intensificó con la llegada al trono su influencia no se limitaba al ámbito doméstico también abarcaba la crianza de la princesa Leonor y la infanta Sofía sin embargo recientes acontecimientos han marcado un quiebre en esta relación privilegiada durante 19 años Paloma ha gozado de amplios privilegios en Zarzuela habitaciones propias en las que numerosas ocasiones se ha quedado a pernoctar como si fuera su casa de verano al final es lo que os digo ha tenido cierto privilegio porque, bueno, al final el hecho de que la reina Letizia consiguiera, ¿no? y ya no solamente lo dice Peña Fiel sino que lo han dicho muchas periodistas y reporteros especializados en Casa Real Española que, bueno, que la madre poco más que, bueno, era como su casa y pasaba más horas que la propia infanta Cristina infanta Elena y, bueno, la propia reina emérita con lo cual, pues, sí que es verdad que una vez que ya la situación ha cambiado pues el rey Felipe habrá tomado cartas en el asunto y dirá, bueno, aquí si no se requiere a nadie que digan para qué vienen cuándo vienen y en tal caso se le dará un permiso para entrar pero si no esto de, bueno a cualquier hora entro ah, mira aquí está mi sobrano yo aquí en Gallumbos no, como que no bueno, todo a gastos pagados era una figura omnipresente con el argumento de cuidar de sus nietas sin embargo esa realidad ha cambiado drásticamente a Paloma Rocasolano se le acaba el chollo de Zarzuela el rey Felipe VI ha tomado la decisión de restringir las visitas y estancias prolongadas de Paloma en Zarzuela evidenciando su intención de marcar límites claros y reforzar el control sobre el entorno de la reina Leticia la ha puesto de patitas en la calle una medida motivada por la revelación de una presunta reacción extramatrimonial de Leticia que marca un nuevo rumbo en la relación entre la familia real y Paloma bueno, la reina ha perdido mucho poder en el episodio lo que ha dejado a su madre en una situación comprometida Leticia ha experimentado una importante pérdida de influencia y estatus que debido a la crisis matrimonial de la familia real y a sus presuntas infidelidades con Jaime del Burgo sigo diciendo Jaime te esperamos necesitamos pruebas de lo que decías ahora Paloma solo se queda a dormir cuando el rey no está bueno y terminamos con esto Felipe VI limita las visitas de Paloma Rocasolano Felipe VI siguiendo el ejemplo de su esposa que no tuvo reparos en presionar para alejar a Felipe de su familia ha optado por limitar la presencia de los familiares en la vida cotidiana de Leticia es decir que Felipe se la estaría devolviendo en este caso a Leticia es decir tú me alejaste de mi familia pues porque bueno podía llevar parte de razón en que todo era muy turbio el caso nos en fin no le habían salido los mejores yernos al rey Juan Carlos I ni bueno por ende los cuñados del rey Felipe VI y dijo bueno es verdad que tú me has alejado de mi familia con más o menos razón pero que ni siquiera en ámbito privado hemos podido quedar mi padre aquí no pisa quitando el día 19 perdón el 31 el 30 o el 31 de octubre el 30 de octubre perdón el 30 de octubre quitando el 30 de octubre cuando cumplió la mayoría de edad la princesa Leonor realmente el rey Juan Carlos hacía yo no sé cuántos años que no pisaba zarzuela que al final es su casa ¿no? en fin y aunque no le cerrará la puerta ya le ha hecho saber que no es bienvenida considera que su presencia tampoco es necesaria dado que ni Sofía ni Leonor viven ya en el pabellón del príncipe es decir que bueno podía tener el pretexto de oye quiero ver a mis nietas ¿no? pero claro ahora es como sí, sí tus nietas no están la única que está es tu hija bueno pues tú quedas con tu hija y tomas un café donde tú quieras quedáis en un VIP en una sala VIP en una zona VIP donde queráis en un restaurante de alto standing donde hay menos problemática de que se te quieran acercar 50 personas a fotografiarte y ya está pero no tienes por qué estar entrando y saliendo como si estás fuera de tu casa así las cosas Paloma debe ahora coordinar encuentros con Leticia fuera del palacio lo que os estaba diciendo sin la libertad de acceder como lo hacían anteriormente las dos décadas de cercanía y privilegio han llegado a su fin bueno yo creo que si esto es así al final el rey Felipe lo único que está haciendo es lo mismo que le hizo la reina Leticia oye tú me has separado de mi familia que puede llevar más o menos razón pero una cosa es de forma pública separar de la familia de forma pública ya sabéis la política de gestos de Juan Carlos fuera porque lo que has hecho está mal y es como desligarme y salvar la monarquía oye por el caso no oye Cristina la infanta Cristina por aquí no puede aparecer pues después de lo del caso no con Iñez y queda feo fuera si todo esto está muy bien los hijos de Elena más de lo mismo son muy problemáticos fuera de acuerdo si eso estamos de acuerdo pero oye de forma privada también la reina Leticia le tiene que decir al rey Felipe cuando puede ver a su familia cuando puede abrazar a su padre en fin ya eso ahí se pasó en mi opinión una cosa es que tú bueno oye pues yo no veo bien y tú se lo digas como pareja que eres y otra cosa es que impongas la imposición ahí lo veo feo y ahora donde la dan la toma ahora pues su madre pues no puede entrar como quisiera mi gente nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios un saludo